Hay personas tal vez que nos están mirando y se sienten como en esa condición, como una viuda desarepta, tal vez desesperanzada, tal vez desalentada por la circunstancia que estaba habiendo, pero Dios le dio una oportunidad para que las cosas cambiaran, Dios abrió una oportunidad para su vida y entonces el poder de Dios la visitó y transformó su historia. Y eso mismo puede suceder con cualquier persona que se determine a creer lo que Dios ha dicho sobre su vida. No sé cuál es la palabra que Dios te ha hablado. Tal vez Dios te ha dicho te voy a dar un negocio, tal vez Dios te ha dicho voy a restaurar tu familia, tal vez Dios te ha hablado acerca de tu economía y hoy estás en medio de este tiempo tal vez al borde de desesperación porque no has visto lo que Dios ha dicho. Tal vez has estado esperando una respuesta de parte de Dios, pero hoy Dios te dice ha llegado el tiempo para ver mi gloria en tu vida, ha llegado el tiempo para ver mi gloria en tu casa y este es un tiempo en donde Dios va a abrir esa oportunidad que estás esperando. Yo lo puedo ver, veo personas que han estado esperando una oportunidad de Dios, veo una persona, empresarios que han estado esperando una oportunidad de Dios, una puerta que no se ha abierto, es como que han estado tramitando algún papel, Han estado esperando algún inversionista, algún socio y veo como algunas cosas han limitado que eso se dé, algunas cosas han obstruido este proceso, pero Dios hoy te dice ha llegado el tiempo, ha llegado el tiempo de que las cosas que has esperado se cumplan. Y por eso hoy Dios abre esta ventana de oportunidad, porque Dios está trayendo una palabra para tu vida, para que tu acciones en fe, para que tu le creas a Dios y vamos a ir a adorar para ministrar la presencia de Dios, Pero muévete en fe, pero muévete en fe, muévete en fe, muévete en fe, hombre de hogar, padre de familia, madre de familia, porque el Señor va a hacer cosas grandes en tu vida. Y descanso en su palabra, es mi padre y soy su hijo, y no me falta, no me falta nada, estamos creyendo, estamos creyendo. Estamos confiando en Él, estamos confiando en Él, estamos confiando en Él, Jehová cumplirá su propósito en mí, Jehová cumplirá su propósito en mí, Y Él hará mucho más allá de mi pensar. Yo le creo a Dios, yo le creo a Dios Yo le creo a Dios, yo confío en Él Yo le creo al Rey, creo en su poder Jehová cumplirá su propósito en mí Jehová cumplirá su propósito en mí Y Él hará mucho más allá de mi pensar Mucho más allá de mi pensar Poco más de 16 minutos y el Pastor Ronnie Va a estar declarando esa palabra sobre tu vida De verdad que estamos agradecidos con el Señor Te lo estamos cantando, te lo estamos declarando Y es que eso pasa cuando uno recibe una palabra Y uno sabe que es de parte del Señor Porque algo había claro en esta instrucción Que recibió esta mujer Que esta palabra era de parte de Dios para ella Y uno se mueve en la palabra de Dios No en las circunstancias a pesar de que Ella dijo aquí lo que tengo es poco Y vamos a comer y vamos a morir Pero oyó una palabra diferente Y se movió en esa palabra Y ahora las circunstancias cambiaron Pudo contar otra historia Después de moverse en una palabra de Dios Pastor Ronnie Así es Roger, que interesante lo que dices Porque al principio cuando leemos la historia Vemos como Elías le pide a esta mujer Que le haga una torta Y esta mujer se queda impresionada diciendo Pero es que básicamente lo que nos queda Es un poquito de aceite, un poquito de harina Casi que para echarnos a morir Y muchas veces puede ser nuestra reacción natural Ante alguna situación Puede ser nuestra reacción natural Ante alguna circunstancia que estamos viviendo Tal vez hemos estado luchando con alguna circunstancia Y esa es la reacción natural Como decir es que la cosa está muy difícil Es que la situación está dura Pero luego el profeta Elías le dice No tengas temor Vea que interesante lo que le dice el profeta Elías Ve, ve, haz como has dicho Pero hazme a mí primero de ello Una pequeña torta cocida debajo de la ceniza Y tráemela Y después harás para ti y para tu hijo Y aquí le desata la palabra Y le dice Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así La harina de la tinaja no escaseará Ni el aceite de la vasija disminuirá Hasta el día en que Jehová haga llover Sobre la faz de la tierra Y más adelante dice que esta mujer fue E hizo como el profeta le había dicho Tal vez la primera reacción ante lo que Dios quiere hacer Muchas veces es como desesperanza Pero en ese momento Dios suelta una palabra Sobre nuestra vida Y nos dice es que no escaseará Es que la circunstancia que estás viendo No determina lo que yo voy a hacer No determina mi poder Sino que yo he preparado un tiempo para tu vida Una estación para tu vida En donde te voy a bendecir En donde voy a cambiar la situación difícil Que estás viviendo por una situación de abundancia Por una situación de prosperidad Pero esta mujer entonces se levanta Y hace lo que el profeta le dice Porque empieza a entender en su corazón Que esta palabra como decía ahora Roger Es de Dios Es una palabra para traer rompimiento Para traer transformación Y así mismo hoy en esta hora te decimos Hijo, hija de Dios Amigo, amigo que nos escuchas Es tiempo de levantarse y creerle a Dios Por esa empresa Es tiempo de creerle a Dios Por la situación económica Que va a cambiar en el nombre de Jesús Porque el Señor Y me recuerdo de unas palabras que decía El hermano Morris Cerullo Él decía Dios no ha preparado Ni una sola derrota para tu vida Él ha preparado victoria Él ha preparado bendición Y es tiempo de verlo en tu vida Pero se requiere una acción de fe Se requiere accionar en fe Como lo hizo esta mujer Y por eso este es el lugar Para accionar tu fe Ahí vas a ver el número de WhatsApp Que aparece en tu pantalla Los teléfonos a los que puedes llamar Para comunicarte con el enlace Para traer tu semilla Pero actúa en fe Porque eso hace que se muevan los cielos Que Dios traiga una bendición sobrenatural Vamos a ir a adorar al Señor A tener un tiempo de adoración Y ya volvemos para seguir con esta ministración Señor es mi padre y soy su hijo Y no me falta No me falta nada Si Señor estamos creyendo en Él Estamos confiando en Él Jehová cumplirá su palabra en mí Jehová cumplirá su palabra en mí Y Él hará mucho más allá de mi pensar Estamos creyendo en Él Estamos creyendo en Él Estamos confiando en Él Jehová cumplirá su palabra en mí 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 Creo en su poder, Jehová cumplirá, Jehová cumplirá su palabra. Así es, le creemos a él, le creemos a su palabra, poco más de 10 minutos y el pastor Ronnie va a estar declarando esta palabra sobre tu vida, porque así como creyó esa mujer, que a pesar de las circunstancias, ella pudo haber dicho también, bueno, este hombre se volvió loco, no está viendo cómo está todo, pero creyó a la palabra del Señor, es lo que estamos diciéndote, aférrate a la palabra, puede ser que las circunstancias traigan desesperanza, puede ser que las circunstancias traigan temor, puede ser que las circunstancias te hagan dudar de tantas cosas, no te preocupes, aférrate a la palabra del Señor, no solamente lo que estaba sucediendo alrededor, es que en su misma casa, lo que pasó con su hijo, ella tuvo que ver doble milagro ahí, no solamente el de la provisión, sino el de la vida de su hijo, y es lo que estamos queriendo poner sobre la mesa en este momento, declarar una palabra sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre todo lo que emprendas, como dice la palabra, hay que decirle al justo que le va a ir bien, así que aférrate a la palabra del Señor, el número está al pie de tu pantalla, si estás en Argentina, Puerto Rico, si estás en Colombia, si estás en Bolivia, en Ecuador, en México, en los Estados Unidos, donde quiera que te encuentres, yo sé que el Señor está tocando tu vida, hay una unción muy fuerte aquí en este lugar, Pastor Ronnie, y estamos a menos de 10 minutos ya para que Él pueda declarar esta palabra, porque yo sé que la instrucción del Espíritu Santo es clara, así que comunícate con nosotros, Pastor Ronnie. Así es, y mientras estábamos ahora adorando, el Señor ponía en mi corazón que hay personas que están en esa transición, mientras están viendo esta transmisión, esa transición de cómo lo vemos en la mujer, cómo la mujer empieza a decirle al profeta, pero mira la situación en la que estoy, mira la circunstancia en la que estoy, pero llega el momento en que esa mujer cambia, y entonces empieza a hacer lo que Dios le está diciendo, y hay personas que tal vez su primera reacción ha sido esta, de tal vez tener sus reservas de decir, Señor, cómo lo harás, cómo lo vas a hacer, la situación está difícil, pero Dios está cambiando su corazón, hay una convicción que se está levantando en sus corazones al escuchar esta palabra, están creyéndole a Dios y están diciendo, eso que el Pastor está diciendo, eso que Roger está diciendo, eso es para mí, yo lo voy a creer y voy a empezar a actuar en fe, y esta mujer tuvo ese cambio, de repente se encontraba confesando la circunstancia, pero en otro momento la mujer empezó y actuó en pos de lo que el profeta dijo, eso nos habla de cómo esa mujer se llenó de convicción, se llenó de fe, al escuchar la palabra, al escuchar al profeta decir las palabras, esta mujer le creyó, como decía ahora Roger, cualquier otra hubiera dicho, no, no, este hombre está loco, este hombre está hablando puras tonterías, pero ella dijo, no, yo voy a creer esa palabra, yo voy a creer que Dios puede hacer algo en mi vida, puede hacer algo en mi familia, y eso mismo estoy seguro, estoy convencido que está ocurriendo en ti, está ocurriendo en tu familia, por eso levántate en esta hora, créele a Dios, actúa en fe, este es un tiempo para creerle a Dios, porque el Señor tiene control de tu vida, Él ha preparado este tiempo para bendecirte, para sacarte de la condición en la que has estado, tal vez de limitación, de desesperanza, y llevarte a la bendición, a la tierra prometida, que te ha hablado, así que vamos a seguir adorando, pero muévete en fe, aprovecha estos minutos, para moverte en fe, y traer una semilla al altar de Dios, en esta hora. Milagros suceden hoy, cadena se rompe hoy, enfermedades se sanan hoy, lo declaramos hoy, Milagros suceden hoy, milagros suceden hoy, enfermedades se sanan hoy, cadenas se rompen hoy, decimos, tu palabra en mí, se cumplirá, tu palabra en mí, se cumplirá, tu palabra en mí, se cumplirá, tu palabra en mí, declaramos hoy, Señor. Milagros suceden hoy, enfermedades se sanan hoy, cadenas se rompen hoy, cadenas se rompen hoy, tu palabra en mí, milagros suceden hoy, enfermedades se sanan hoy, cadenas se rompen hoy, declaramos esta palabra, tu palabra en mí, tu palabra en mí, tu palabra en mí, tu palabra en mí, tu palabra en mí es el lema de esta maratónica, porque la mujer, antes de declarar algo negativo, hijo, ahora sé que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca, haz la palabra del Señor, una verdad en tu boca, también declara las promesas del Señor, que están por encima de cualquier circunstancia, y Pastor Ronnie, mucha gente se está conectando, aquí María de Costa Rica, Mariana de Venezuela, Manuel también en Venezuela, Jaime que lo está escuchando en los Estados Unidos, Selenia que está en Honduras, Maritza que está también en México, Dora que también está en Honduras, desde Uruguay, Gabriela también uniéndose, desde Uruguay también Gabriela Silva, otra Gabriela, gloria al Señor, y Mildred López desde Brasil, mucha gente, todo el continente uniéndose, así que si estás en la República Dominicana, si estás en Puerto Rico, en cualquier lugar de la Unión Americana, en la Florida, en California, en Texas, donde quiera que estés, en Nueva York, Washington State, en Virginia, donde quiera que estés, yo sé que el Señor está hablando a tu vida, el número está ahí al pie de tu pantalla, solamente queremos tener la información, y unir nuestra fe con la tuya, y sabemos que Dios va a ser un milagro en tu vida, Pastor Ronnie. Así es Roger, y es que este lema de tu palabra en mí, nos hace reflexionar en qué es lo que está en nuestro corazón, y qué es lo que está en nuestra boca, porque muchas veces por las circunstancias, nosotros tendemos a hablar y confesar la circunstancia, confesar lo negativo, pero cuando la palabra de Dios está en nuestra vida, nosotros lo que confesamos es esa palabra, nosotros lo que declaramos es lo que Dios ha dicho, y no lo que las circunstancias nos dicen, y eso es lo que hace que nuestro corazón se llene de convicción, se llene de fe el entender que por encima de lo que nos dice el mundo, por encima de lo que nos dice la circunstancia, está lo que Dios ha dicho sobre nosotros, está la palabra de Dios para nuestra vida, para nuestra economía, para nuestra familia, y por eso hoy es un tiempo para llenarse de la palabra de Dios para tu vida, di no escaseará en mi casa el aceite, no escaseará la harina, no escaseará la bendición, sino que yo reveré la gloria de Dios sobre mi casa, yo veré la gloria de Dios sobre mi economía, veré la gloria de Dios sobre mi familia, sobre mi ministerio, empieza a declararlo, empieza a confesarlo, porque entonces ahí nuestro corazón empieza a llenarse de convicción, porque llenamos nuestra vida de su palabra, y por eso su palabra está en ti, solo tienes que desatarla, soltarla, y eso va a traer cosas poderosas sobre tu casa, y también el actuar en fe, el creerle a Dios, pero el actuar en fe, y estamos en un tiempo para actuar en fe, Roger, yo creo que estamos siendo bendecidos, y Dios se prepara para hacer cosas grandes en medio de este tiempo.